Razas de perros en Reserva Mix. Hoy os traemos la raza Setters irlandés. Su altura hasta la cruz. Son una raza grande. Los machos pueden medir una altura a la cruz entre 60 y 70 centímetros y las hembras de igual manera. Su peso. Ambos sexos pueden tener un peso ideal de la misma manera. Su peso oscila entre 27 y 32 kilos. Sus colores. Marrón castaño sin rastro de negro. La historia del Setters irlandés. Su origen proviene como su nombre lo indica de Irlanda, alrededor del siglo XVIII. Su finalidad era trabajar como cazador en la práctica de caza con escopeta, siendo muy destacado en su labor. A raíz de su excelente desempeño, en el siglo XIX empezó a cobrar popularidad entre las razas y en el año 1882 se decidió fundar un club para esta raza, siendo reconocido como raza única. A final de ese mismo siglo, empezó a ser importado a los Estados Unidos por eso en la actualidad se encuentran casi en cualquier parte del mundo. Ya no tiene la fama de ser perro cazador porque su finalidad hoy día es cumplir la labor de mascota o perro de compañía. Sin embargo muchos creen que sus habilidades de caza singen intactas. La forma de ser del Setters irlandés son muy caracterizados por tener una personalidad muy extrovertida, son juguetones, alegres y muy activos. Tienden a ser traviesos con juegos inocentes. Se le debe educar de buena manera desde cachorros para evitar problemas, de lo contrario pueden morder, ladrar y excavar. Son perros originalmente de caza, por lo que tienen una capacidad de correr por terrenos difíciles, si no se les enseña pueden empezar a correr por todos lados solo. No son agresivos con otras personas y animales y se les adiestra de manera positiva, se debe tener cuidado con los animales más pequeños ya que su instinto de cazador puede aparecer. Las habilidades de Setters irlandés. Sus raíces de cazería lo hacen resaltar hoy día como un perro muy ágil y activo. Destaca por su gran durabilidad a la hora de correr sin cansarse. En las competencias de Agility es muy destacado, por sus grandes cualidades físicas. Aunque no es caracterizado como perro guardiát puede cumplir con esta labor alertando a sus dueños si algo llegase a pasar. Aparte te defenderán del todo. Muy buenos compañeros de vida, te alegrarán la vida con sus ocurrencias y juegos. Cuidados y necesidades para Setters irlandés. Es un perro muy activo y enérgico. Se le debe ofrecer una rutina diaria de ejercicios de alta intensidad para que puedan mantenerse en forma y canalizar toda su energía. No es ideal para familias sedentarias. Se le debe proporcionar ejercicios tres veces al día con un mínimo de una hora cada uno. Debe estar acompañado de carreras y juegos de obediencia. Debe tener un espacio bastante grande. Las casas pequeñas no son muy ideales. Su tamaño y energía no le permitirán moverse a gusto. El tipo de pelo del Setters irlandés. Es muy llamativo su pelaje rojo caoba. Es liso y largo. Para mantenerlo bien cuidado y presentable debemos llevar a cabo un constante cuidado. Es muy fácil. Se debe cepillar su pelaje dos o tres veces a la semana. Para eliminar el pelo muerto y sacarle la ramita a sus sucios que quedan pegados en su pelaje. Su alimentación para Setters irlandés. Requiere de una alimentación balanceada. Aunque no posee un cuerpo tan musculoso. Se le debe ofrecer comida en abundancia para saciar sus necesidades y energías. Buscar un pienso de la mejor calidad para su tamaño y raza es lo más ideal. Así le aseguras una buena nutrición.